El IES empezó a pagar la deuda que mantiene con prestadores de salud externos, monto que alcanzaría los 400 millones de dólares a nivel nacional. Incluye laboratorio, rayos X, entregas de medicamentos, cirugías de mediana complejidad y de primer nivel de atención. Gracias a la redistribución del aporte que hacen los afiliados al Fondo de Salud, se dio solución a los problemas de liquidez que se vienen arrastrando hace varios años, dicen los representantes de clínicas privadas que brindan atención a los pacientes del seguro en Pichincha. Está contemplado que hasta fin de año estarán canceladas todas las deudas. De hecho, el fondo ya comenzó a tener flujos y de hecho ya se nos han hecho varios pagos a diferentes prestadores. Por otra parte, ayer un grupo de representantes de jubilados y pensionistas presentaron una propuesta al presidente de la República para refinanciar el Fondo de Salud y tener mejor atención, sin tener que tomar recursos del Fondo de Pensiones Jubilares, que según ellos podría desfinanciar el pago de las mismas. 1% el trabajador, el jubilado que tiene hijos hasta 18 años, el patrono 1 y el gobierno tiene que ponerle un punto que le corresponde para que tenga un financiamiento óptimo y se dé atención oportuna, eficiente, de calidad humana y profesional. Cubrir las necesidades de salud que tienen afiliados y jubilados es el principal objetivo del directorio del IES y el anhelo de miles de pacientes que al momento no cuentan con los servicios adecuados, señalaron las autoridades y usuarios. Isaias Cruz, DC Televisión.